Hola, mi nombre es Dot. Soy un perro usado en películas y TV. Puede parecer emocionante, pero haría cualquier cosa por tener una familia como un perro normal. Pero vivo aquí. En realidad, mi historia comenzó hace algunos años. Cuando era cachorro, vivía con Earl. Pero un día se cayó y nunca más se levantó. Entonces me llevaron a un refugio donde permanecí varios meses. Me empecé a preocupar. No sabía si volvería a tener otro hogar. Un día, un hombre visitó refugio. Me señaló y preguntó qué edad tenía. Se fue y regresó con una jaula transportadora. ¡Viva caso con él! ¡Tendría una familia! Camino a mi nuevo hogar, conocí a Charlie. Charlie me dijo que Otto la sacó de otro refugio. Dijo que nunca tuvo un hogar. Le dije lo genial que era y las cosas divertidas que haces con los guardianes. Salir a pasear, jugar con juguetes en el parque y ser amado. Charlie se entusiasmó mucho. Entonces Otto golpeó a su transportadora y le dijo que se callara. Ahí supe que algo malo pasaba. El lugar al que Otto nos llevó no se veía como un hogar. Había jaulas con distintos tipos de animales y vallas por todos lados. Todos se veían muy tristes. Otto nos transportó en nuestras transportadoras hacia un cobertizo. Estaba lleno de perros y transportadoras. Nos puso arriba y se fue sin decir nada. Una Dash Fund debajo de mí oyó. Dijo que Otto entrena animales para cine y TV. Tenemos que hacer lo que él dice y la gente del cine le paga. Te llevará grandes sed si se comportará muy amablemente frente a la gente. Pero después estarás en graves problemas si te equivocas. Pregunté si podíamos jugar, pasear. Nos acariciaban la panza. ¿Algo agradable? En realidad no, dijo. Charlie empezó a sentir pánico y yo también. Después de una noche ruidosa y sin dormir, Otto vino a despertarnos a Charlie y a mí temprano en la mañana y nos puso un collar en el cuello. Era hora de comenzar el entrenamiento. Charlie comenzó a correr, pero Otto le gritó y entonces Charlie se asustó y se detuvo. Nos metíamos en un montón de problemas si no hacíamos lo que Otto quería. Y lo que quería era confuso. Teníamos que hacerlo una y otra vez. O nos quedábamos atrapados en los caniles externos sin nada. Cada noche extrañaba cuando me acostaba al lado de Earl en una cama calentita. Un día, la puerta de mi canil no quedó cerrada, así que salí a explorar. Conocí todo tipo de animales. Un zorro, un apache y un caballo llamado Buck. Buck me contó lo que era crecer en sets de cine. Sus historias eran aterradoras. Ruidos fuertes a su alrededor. Quedar atrapado en su trailer varios días. Hombres pesados montados sobre él, lastimándole la espalda durante varias horas. De joven, lo entrenaban con un látigo para que hiciera los trucos. Chasquido para ir rápido. Chasquido para saltar. Me crucé con una jaula con una gata adentro. Su nombre era Tonya. La dejaban en una jaula todo el tiempo. Tenía hambre. Otto dijo que no estaba lo suficientemente delgada para estar en una película, así que la dejaron de alimentar. Me pregunté si todos los animales la pasaban tan mal. Después conocí a una osa llamada Shelly, que me dijo que tuvo un hijo llamado Little Ben. Dijo que Otto se lo llevó y lo tiene en una jaula dentro de la casa y que ella nunca lo puede ver. Pero Bucky ya me dijo la verdad. El pequeño Ben murió y fue enterrado en el patio. Semanas después, Otto reunió a algunos de nosotros y nos puso en la parte trasera de su caminón. Íbamos a un set de cine. Había gente por todos lados y era verdaderamente apabullante. No nos dejaban hacer ruido. Esperamos en nuestras transportadoras casi todo el día hasta que fue nuestro turno. A Charlie y a mí nos vistieron con cosas que nos dificultaban correr y ver. Yo sabía que querían que fuéramos al otro lado de la bahía, pero se enojaron cuando la rodeamos para llegar allí. Otto nos gritó, pero me di cuenta que quería hacerlo. Su cara se puso muy roja. Finalmente, me di cuenta de que se suponía que tenía que saltar sobre la bahía. Algo que no tenía ningún sentido para mí. Charlie no podía saltar la bahía. Estaba muy débil y parecía enfermo. Otto instrujo a Charlie y lo elevó sobre la bahía para mostrarle cómo hacerlo. Y luego gritó, ¡Salta! Charlie no podía hacerlo. Entonces lo reemplazaron con otro perro. Supe que cuando llegáramos a la casa, íbamos a estar en grandes problemas. Después de eso, sería afortunado si podía salir algunos días de mi perrera. Charlie estaba cada día más enfermo. Hasta que un día, se fue. No era inusual que cosas así sucedieran. Buck me dijo que podía ser mucho peor. Me dijo que, a veces, los animales serían enviados a zoológicos de carretera que son aún más terribles que esto. Dijo que había un chimpancé llamado Frank, que cuando era bebé, lo separaron de su mamá. Cuando creció y se puso fuerte, lo enviaron a un zoológico de carretera porque temían que se volvería demasiado agresivo. Dijo que Otto se deshacía de los animales que ya no le eran útiles. Los días malos continuaban. Los animales iban y venían. Y un día, llevaron a Buck a un set de cine, pero no regresó. Dijeron que se rompió una pierna y era muy caro curarlo. Sueño todos los días que llega una familia, me lleva y puedo tener la vida que alguna vez tuve. Pero así es mi vida ahora. Soy un perro que aparece en películas y TV. Esta es mi historia. Los animales no son actores. Por favor, evita los espectáculos y películas que usan animales. Si ves a un animal siendo usado para cine o un programa de TV, informa a PETA llamando a la línea confidencial directa de denuncias. Gracias por ver este video.